Mi nombre completo es Ariel Fernández Ríaz Tengo 17 años y este 12 de mayo cumplo 18 No sé como a los 7 o 8 7 de diciembre de 2019 La diva de la banda Jenny Rivera Fede Vigevani Kimberly Loaiza Me gustaría ser actor, diseñador de moda y empresario Soy de la isla de Cuba México Sí No Angel y Merlin, Don Cameron y Valentina Senero Descendientes Sí, una hermana No 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 ¡Suscríbete al canal!